Hola chicos, buenos días, ¿cómo están todos? El día de hoy estamos amaneciendo por acá por Washington DC Como les contaba en el otro videíto, nos tocó venir al consulado mexicano Les quería dar la información para todos aquellos que quieran hacer su cita Si está abierto, están pasando por cierta cantidad dependiendo los horarios que ustedes tengan su cita Por ejemplo, si tienen a las 8 de la mañana, a esa hora los dejan entrar Luego los de las 9 y así sucesivamente, pero no hay mucha gente El consulado está abierto, si está tomando sus precauciones Les hace ir a lavarse sus manos, desinfectarse Y entonces ya pueden entrar, les toman la temperatura O ellos están tomando precauciones con todo esto que está pasando Espero que me escuchen porque no bajé mi micrófono Por eso estoy aquí tratando de hablar un poco fuerte Para que ustedes puedan escucharme con la información que les traigo el día de hoy Para todos aquellos que quieran hacer cita con el consulado mexicano Que está aquí en Washington DC El número al que tienen que hablar es el 202-736-100 Y el consulado usualmente está abriendo hasta las 6 de la tarde El día de hoy, la persona que traje, él hizo su cita la semana pasada Y ya se la dieron para el día de hoy No está tomando mucho tiempo para que ustedes les den sus citas Si ustedes quieren entrar online, también tienen una página Que es la consulmex.sre.gov.mx Ahí pueden entrar también para saber más información En cuanto a los requisitos que ustedes O las cosas que ustedes necesitan para el trámite que ustedes quieran hacer La dirección del consulado mexicano aquí en Washington DC Si es 1250 en la 23 Street, Northwest Y es en Washington DC, código postal 237 Les repito el número al que pueden hablar para hacer su cita Es el 202-736-100 Y como les digo, no está tomando mucho tiempo para que a ustedes les den su cita Si ustedes necesitan hacer algún trámite Recuerden tener al día sus pasaportes Si ustedes necesitan la consular Si ustedes necesitan actas de nacimiento Si ustedes quieren legalizar a sus hijos como ciudadanos mexicanos Todos los trámites los están haciendo en estos momentos Solamente tienen que hacer su cita Hablando al número que les acabo de dar Como les digo, no les está tomando mucho tiempo para dárselas a ustedes Espero les sirva esta información que les traje el día de hoy Por favor, espero sus likes si esta información es de ayuda para ustedes Y si es la primera vez que están mirando mi canal No olviden suscribirse para que a ustedes puedan tener acceso a todos los videos Que subo día con día con información importante para toda nuestra comunidad latina Bendiciones para todos ¡Cuídense mucho! ¡Bye!